Antes de comenzar mi charla, bueno, quiero agradecer especialmente este convite para participar del Congreso Internacional de la Opología del Sur, a título Yoracuy, que es una tierra que no conozco, pero que he imaginado frecuentemente a través de mis lecturas, sobre el culto a la Reina María Leónza y que espero conocer personalmente en algún momento. Mi charla se va a llamar Eludiendo la Trampa del Católico Centrismo, Desafíos Conceptuales en el Estudio de las Religiones Latinoamericanas. Básicamente desde hace un tiempo que vengo preocupado por el tema de la diversidad religiosa latinoamericana y cómo es esta diversidad, digamos, que uno encuentra en las calles de forma bastante visible y que sin embargo no se refleja tanto en nuestros estudios. Yo creo que esto se debe a que tenemos visiones académicas que son excesivamente católicocéntricas, o sea que toman al catolicismo como la medida de lo que sería religión y entonces hay una cantidad de manifestaciones que yo considero religiosas, pero que no entran dentro del modelo de lo que sería una religión y por lo tanto las consideramos como otra cosa. Esta situación se debe a la aceptación de un paradigma, digamos, la aceptación acrítica de una serie de supuestos básicos en nuestros análisis que voy a intentar replantear en esta charla. Les voy a pedir disculpas porque probablemente sea un poco árida, pero creo que es necesario un replantamiento conceptual, es absolutamente necesario. Si no, vamos a seguir reproduciendo lo que ya creemos que sabemos y nos vamos a perder una cantidad de realidad religiosa que forma parte de la vida cotidiana de nuestro pueblo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Primero voy a hablar de los rasgos mínimos de lo que considero un paradigma analítico dominante en el estudio de la religión desde las ciencias sociales, principalmente la sociología. Y después voy a proveer una visión alternativa basada en presupuestos teóricos diferentes. Básicamente voy a argumentar que una visión menos cognitiva y sistematizada de lo religioso nos permite focalizar en la rica creación y circulación de contenidos religiosos que existen por fuera de las instituciones, en contextos y grupos muy diversos que no son necesariamente considerados religiosos y que además se articulan con dimensiones modernas y seculares como la industria cultural, los medios de comunicación, internet y las redes sociales, que creo no están suficientemente incluidas en nuestros análisis de lo religioso que se inscriben principalmente a contextos socialmente legitimados como religiosos, comillas en esto. El argumento que voy a hacer va a ser relevante también para una pregunta más amplia, que es la de la diversidad, ya no religiosa solamente. O sea, ¿por qué, por ejemplo, en estos momentos se cuestiona la homogeneidad de las naciones, se reivindican las diversidades étnicas y raciales, durante bastante tiempo estuvieron ocultas o invisibilizadas en nuestros países latinoamericanos, y sin embargo se sigue aceptando acríticamente la idea de homogeneidad religiosa, o sea, que somos países mayormente católicos, que la actividad principal, digamos, del campo religioso es la católica, con ahora la irrupción de los evangélicos y la siempre persistente religiosidad popular. Yo creo que los cientistas sociales estudiamos religión, estamos jugando un papel, digamos, importante en la construcción de esta homogeneidad, porque la estamos validando, utilizando presupuestos que creo son algo antiguos y que deberíamos reconsiderar. Entonces, voy a presentar lecturas alternativas de el monopolio religioso, de las identidades religiosas, del pluralismo y la regulación religiosa, que me parece que la regulación religiosa es una variable muy importante que sirve para visibilizar nuestra diversidad, la reprime, y no la estudiamos lo suficiente. Y voy a proveer una definición de religión que no es la basada en las instituciones, sino que tiene más que ver con la religión vivida, que ahora se está poniendo más o menos de moda en los estudios latinoamericanos, pero bienvenida sea esa moda, porque creo que nos brinda una visión de aspectos usualmente menospreciados. Y voy a cuestionar también nuestra visión naturalizada del campo religioso, comillas. No pretendo que estas nuevas definiciones, estas relecturas de conceptos que voy a dar, sean los más adecuados o los únicos reales, etc., etc., pero sí creo que nos hacen visibles aspectos de la realidad que de lo contrario pasan desapercibidos. Entonces, ¿cuál sería este paradigma dominante en el análisis sociológico del campo religioso en Latinoamérica que yo pienso criticar? ¿Cuáles serían sus presupuestos básicos? De una manera muy simplificada, ¿no? Yo diría que la mayor parte de los estudios realizados en Latinoamérica parten de estas premisas. La primera es que existió un monopolio católico que recién se quebró en las últimas tres o cuatro décadas, según el país. La quiebra de este monopolio católico llevaría a una situación de pluralismo religioso y a un mercado de bienes simbólicos en salvación, en el que cada individuo ya no sería cautivo de la oferta eclesial y buscaría nuevas creencias e identidades entre las cada vez más crecientes ofertas religiosas. Y con estas nuevas ofertas armaría su propia síntesis en un proceso creciente de individualización de las creencias. Esta perspectiva es compartida por buena parte de los estudiosos latinoamericanos, ya que se deriva de una visión mayor sobre las relaciones entre religión y modernidad propuesta por dos autores de gran predicamento en la región, por Peter Berger y Daniel Elbio-Legere. Sin embargo, ante la ausencia de datos cuantitativos acerca de la situación de las creencias religiosas en el pasado, digamos, en las primeras cinco décadas del siglo XX, usualmente las investigaciones cuantitativas cotejan la situación actual con un pasado supuesto que está brindado por esta perspectiva teórica. O sea, nos encontramos con que ahora hay más individuos que se reivindican como que no pertenecen al catolicismo, etcétera, etcétera, y lo comparamos con un pasado hipotético en el cual todo el mundo habría sido católico, pero en realidad no tenemos datos cuantitativos de ese pasado católico, por lo menos, para la mayor parte de los países latinoamericanos, en algunos pocos, sí. Esta perspectiva, la del paradigma analítico dominante, resalta la continuada importancia de la religión, pero acentúa una situación de antes, monopolio católico y después, mercado libre de creencias, que brinda una visión estereotípica del pasado y que también provee una visión demasiado novedosa de la dinámica religiosa actual. Yo creo que las cosas no eran tan diferentes en el pasado, por más que claro, tuvo cambios, pero varias de las cosas, varias de las dinámicas que se ven actualmente, creo que se pueden apreciar también en el pasado. ¿Cuál sería esta visión alternativa que yo propongo sobre el monopolio católico, el pluralismo religioso, el mercado y la producción y circulación de creencias y prácticas religiosas? Entonces, sobre el monopolio católico, ese sería el primer punto. Yo diría que este monopolio supuesto solo puede ser sobre las creencias socialmente legítimas. Hay una dimensión de poder que está ausente en buena parte de nuestros análisis. El monopolio católico solo fue sobre las creencias socialmente legítimas y no sobre todas las creencias religiosas de las personas. Las personas siempre creyeron de manera muy diferente a la indicada por la Iglesia Católica. Siempre existieron y fueron populares creencias y prácticas mágicas, esotéricas y espiritualidades alternativas. En el caso argentino, realmente las ignoramos e invisibilizamos porque tenemos una imagen ideal de nuestro país como europeo, blanco, moderno, católico, en el cual la magia, el esoterismo y la espiritualidad alternativa no tendrían lugar. Para criticar esta idea de un monopolio católico en el pasado que va en contra, digamos, de la idea de Peter Berger sobre el docel sagrado que es sumamente conocida en el estudio sociológico de la religión, se basa principalmente en las ideas de James Bedford, que es un sociólogo inglés, y de Rodney Stark y otros autores asociados a él que son sociólogos norteamericanos. Para Dredford es difícil afirmar que hubo alguna vez ausencia de diversidad religiosa. Para él lo que había más bien es la capacidad de suprimir las disidencias y esta capacidad se fue resquebrajando en las últimas décadas, digamos. Entonces, más que un resquebrajamiento de un monopolio, lo que hay es una disminución en la capacidad de suprimir disidencias. Rodney Stark y compañía dicen que el pluralismo es la situación natural de las economías religiosas porque ninguna creencia religiosa o institución religiosa puede satisfacer a la cantidad de creencias que las personas prefieren en base a su clase social, su sexo, edad. O sea, es muy difícil que una sola oferta religiosa pudiera satisfacer las necesidades y ellos también dicen que una creencia solo puede ser monopólica en la medida en que se alía al Estado y que entonces tenga una fuerza coercitiva para restringir a las otras diversidades religiosas. Que creo que fue lo que pasó básicamente en Latinoamérica y sigue pasando en distinto grado de acuerdo a eso. Estos son unos ejemplos por ejemplo de Argentina que tienen que ver con la regulación, la supresión de la disidencia y con cómo conceptualizamos nosotros como estudiosos a fenómenos que podrían ser religiosos o que pueden ser a veces o que son generalmente catalogados de otra forma. Entonces, yo por ejemplo consulté la revista Caras y Caretas que es una revista muy famosa de Argentina especialmente en la primera mitad del siglo XX y estaba lleno de notas sobre la presencia de adivinos, adivinas, curanderos, curanderas y de campañas que se hacían contra ellas y ellos y que este medio de comunicación aprobaba. Entonces, lo que digo es que esta presencia de adivinos y curanderos muestra la popularidad de cosmovisiones alternativas a la católica que no necesariamente se articulan sistemáticamente o sea, no hay una propuesta necesaria de la religión de la curandera tal pero sin duda transmiten contenidos religiosos. Veamos más de cerca estas imágenes por ejemplo la divina doña Juana Lorete tiene un terrible altar con muchas imágenes religiosas entonces obviamente todos los que van a consultarla van a ver modificadas sus ideas sobre cómo relacionarse con estas entidades suprahumanas en base a lo que la divina les diga o sea, que ella está creando significados religiosos alternativos a los de la iglesia católica lo mismo con otro ejemplo por ejemplo con este otro ejemplo que sería el saltón el santón perdón del riachuelo que dice que es un nigromante con sus acólicos que sería lo que hoy llamaríamos un nuevo movimiento religioso y que también existían en esa época pero ¿qué es lo que pasa? en esa época a principios del siglo XX todas estas personas terminaban en la comisaría ¿sí? o sea, había una campaña de represión de las curanderas de las adivinas de las personas que tenían una visión holista de la sanación que creían que el mundo espiritual podía intervenir en las sanaciones cotidianas todas estas personas digamos por ir en contra de la medicina y por ir en contra de las creencias religiosas católicas del momento eran perseguidas por la policía esto quizá no debería sorprender para la época pero lo que sí me sorprende y me molesta digamos es que actualmente nosotros desconsideremos toda esta presencia de creencias religiosas alternativas descalificándolas como mero curanderismo adivinas como cosas que no pertenecen realmente al campo de lo religioso cuando así están incidiendo en la creación de ideas religiosas alternativas a las propuestas por la iglesia católica otro tema importante para reconsiderar digamos si uno quiere oponerse un poco a la visión monopólica del catolicismo monopólico es repensar un poco cuál es la relación entre las identidades y las creencias quienes adhieren el paradigma dominante del monopolio católico suelen pensar que las identidades están y las creencias están más relacionadas de lo que realmente están yo prefiero no hablar de identidades sino de identificaciones porque la palabra identidades parece indicar que habría algún tipo de sustancia cuando en realidad lo que hay son actos transitorios de identificación de algún tipo entonces que un censo nos diga que un 90% de la población es católico significa que ese porcentaje optó ante la pregunta del censista sobre afiliación religiosa por identidad social de católico este acto de identificación de vuelta ante un censista no nos dice nada sobre qué tan importante es cotidianamente para esa persona ese su ser católico muchas veces es una respuesta de compromiso y que no está digamos diciéndonos nada sobre qué es lo que cree esa persona o sea que las identidades no se relacionan con las creencias son dos cosas de órdenes diferentes la creencia es en qué creo yo la identidad es cómo me identifico cómo digo que soy pero eso no me dice nada sobre las creencias entonces medir porcentajes de participación en el mercado religioso a través de autoidentificaciones religiosas es válido sin duda pero es tan solo una de las posibles maneras de hacerlo con graves limitaciones que no son tomadas habitualmente en cuenta por los análisis sociológicos porque uno podría ver digamos el tema de la diversidad y de cuánta gente practica el catolicismo por ejemplo tomando en consideración más que las autoidentificaciones las cantidades de templos cuántos templos hay en determinada ciudad de la religión católica y cuántos templos hay de muchísimas otras variantes religiosas diosqueová mormones evangélicos en la Argentina afroumbandistas hay digamos una cantidad notable de otras religiones que tienen una cantidad de templos si medimos la cantidad de templos probablemente el resultado de la influencia del catolicismo va a ser menor que si medimos las autoidentificaciones religiones otra cosa que podríamos medir es el porcentaje de población religiosamente activa o sea que realmente acude semanalmente a los cultos religiosos aquí la relevancia del catolicismo también sería diferente por ejemplo los evangélicos van mucho más frecuentemente al culto que los católicos buena parte de los evangélicos van semanalmente a cultos religiosos mientras que los católicos la mayor parte no va semanalmente entonces si uno fuera a medir la población religiosamente activa sería mayor el porcentaje de evangélicos en esa población que lo que nos sale si medimos nada más que las identificaciones religiosas totales otro concepto importante que tenemos que repensar es el de pluralismo que está muy asociado al de regulación por más que habitualmente en los análisis tradicionales digamos no lo está pero en el paradigma que propongo si hay una relación entre pluralismo y grado de regulación de la actividad religiosa yo creo que el paradigma tradicional de la transición de un monopolio católico a un mercado religioso de una manera muy sencilla por ejemplo en general se piensa que bueno antes había monopolio ahora hay un mercado la gente elige libremente sin embargo este resquebrajamiento del monopolio que si es cierto hay un decrecimiento de la regulación religiosa en general no deja de implicar controles o regulaciones sobre las prácticas y las creencias religiosas hay un costo social asociado a la práctica de determinadas religiones en nuestros países latinoamericanos esto no solemos estudiarlo de la manera en que debemos no le prestamos tanta atención si uno estudia determinadas religiones como por ejemplo en mi caso los afro-umbandistas o devociones populares como San la Muerte el gauchito Gil hay una cantidad de creencias religiosas que son estigmatizadas y que no son consideradas verdaderas religiones sino que son consideradas de una calidad inferior como sectas cultos brujerías satanismo supersticiones folclore y sus practicantes son menospreciados ya tenemos un ejemplo digamos en Argentina hubo en los últimos 20 años varios pánicos sobre la presencia de sectas primero y luego sobre crímenes rituales umbanda que es una religión de origen afro-brasileira que está siendo extremadamente popular en el país y que tiene muchos puntos de contacto como por ejemplo la devoción a María Alionza o la religión de María Alionza en Venezuela como vemos está lleno de notas en los diarios que relacionan a estas prácticas con crímenes en cualquier asesinato que aparece alguna imagen religiosa rara enseguida los medios titulan asesinato ritual umbanda esto digamos estigmatiza a la religión y a todos los que la practican entonces diversidad religiosa no es lo mismo que pluralismo ¿sí? o sea porque pluralismo acá siguiendo de vuelta a Beckford sería la valoración positiva de esta diversidad y lo que generalmente vemos en nuestros países latinoamericanos es que sí hay un incremento de la diversidad religiosa sí hay bastante diversidad religiosa pero esta diversidad religiosa en general no está bien vista ¿sí? todo lo que sea no católico no protestante tradicional es muchas veces descalificado como secta como magia como brujería entonces lo que vemos es que todavía hay grados de regulación del mercado religioso hay dos tipos de regulación y generalmente nuestros estudios solo enfatizan cuando enfatizan a la primera la religión religiosa la regulación religiosa puede ser estatal a través de leyes que pautan las actividades de los grupos y que favorecen a unos en detrimento de otros favoritismo estatal por ejemplo en Argentina el Estado sostiene el culto católico no es la religión oficial pero sí el Estado le da un estatus legal diferencial a la Iglesia católica y además le da una cantidad de plata anualmente para pagar sueldos de obispo y algunas otras actividades entonces no tenemos religión oficial pero sí tenemos un favoritismo estatal pero además de la regulación religiosa estatal hay otra regulación religiosa que es muy importante para la vida cotidiana de los fieles de las religiones minoritarias estigmatizadas y es la regulación social que generalmente no vemos en nuestros análisis que serían las críticas y las estigmatizaciones que reciben estas religiones minoritarias de muchos actores no solamente los actores religiosos no solamente los sacerdotes de la religión católica muchas veces en mi país esto se vio muy fuerte cuando hubo una campaña muy fuerte contra las sectas comillas a través de agentes seculares médicos psicólogos periodistas también se quejan y se preocupan por la presencia de estas creencias raras que generalmente implican sanaciones trances bastantes mediaciones mágico-religiosas ofrendas rituales con tambores digamos todo este tipo de cosas no es bien vista ni por médicos ni por psicólogos ni por periodistas en ocasiones ni siquiera por sociólogos antropólogos solemos ser un poco más tolerantes y los medios de comunicación cumplen una importante función en esta regulación social como vimos por ejemplo en el ejemplo anterior muchas veces los titulares hablan de crímenes y de que estos criminales pertenecen a determinados grupos religiosos etc. Otro punto que a mí me parece importante destacar es que en general nuestros análisis tienen conllevan aunque no la expliciten pero implícitamente una visión sobresistematizada y sobre institucionalizada de la religión ¿qué quiere decir esto? Si vemos acá no las voy a ver todas digamos varias definiciones de religión bastante usuales realmente se destaca que son sistemas de creencia la palabra sistema aparece una y otra vez un sistema unificado de creencias y prácticas un sistema de símbolos un sistema de creencias una institución digamos eso es en general la forma en que se define a la religión y a la vez que es un sistema generalmente pensamos que son algún tipo de institución por nuestro aparato conceptual especialmente para los sociólogos realmente vemos iglesias sectas o denominaciones o sea vemos grupos muy específicos que tienen determinadas características congregaciones muy estables con una determinada duración con edificios que se mantienen a través del tiempo propiedades adquiridas etcétera etcétera y de lo contrario si no vemos las iglesias y las sectas vemos el misticismo individual la religión del individuo o sea que hay una especie de vacío para mí entre lo que es el mero individuo y después las iglesias o las sectas pero hay una cantidad de otros grupos entre medio que generalmente no los vemos porque no están en las categorizaciones clásicas de la sociología que es generalmente la que teoriza sobre estas cosas sin embargo la relación que tienen los individuos con las instituciones religiosas suele ser escasa estos son datos de Argentina de la primera encuesta sobre creencias y actitudes religiosas que hizo el SEIL en el 2008 los resultados en una segunda que se hizo hace poco no cambian demasiado preguntan ¿con qué frecuencia asisten a las ceremonias de su culto? la mayor parte de las personas que responden el 75% van poco frecuentemente o nunca solamente un 24% van muy frecuentemente al culto ¿qué quiere decir esto? que una cantidad de personas no tienen mucha relación con la institución religiosa a la cual dicen pertenecer y si en nuestros países la mayor parte de las personas son creyentes que no son el 90% eventualmente entonces ¿de dónde sacan las creencias religiosas estos creyentes si generalmente no van a los templos de las iglesias a las cuales declaran las definiciones usuales de religión entonces me parece que sobre enfatizan por más que no lo hagamos explícitamente pero si uno ve qué tipo de fenómenos religiosos estudiamos y cómo los estudiamos estamos sobre enfatizando la sistematicidad de las creencias y las prácticas que consideramos religiosas los aspectos cognitivos o sea los que los informantes pueden verbalizar o explicar acerca de lo que hacen y el nivel de desarrollo y complejidad de estas ideas y la necesaria coherencia entre ellas y buscamos sistemas que los nativos que las personas puedan explicitar claramente para decirnos en qué creen y también sobre enfatizamos su nivel de institucionalidad porque por nuestra formación occidental y cristiana que permea toda la sociología y aún la antropología estamos predispuestos a buscar encontrar y examinar iglesias sectas o denominaciones grupos obviamente estructurados y fácilmente reconocibles que perduran en el tiempo yo prefiero digamos para dar una definición más o menos explícita de religión usar la idea de Robert Orsi de religión vivida esta es una de las definiciones porque hay varias en realidad Orsi es un teólogo norteamericano ha postulado más de una definición de religión vivida a mí me gusta esta porque sostiene que la religión es una red de relaciones entre el cielo y la tierra que involucra a los humanos o una serie de diferentes figuras sagradas no es una red de significados sino de relaciones esto me parece sumamente importante porque generalmente pensamos que la religión los significados vienen primero las prácticas siguen a los significados cuando muchas veces lo que uno observa en la vida cotidiana son relaciones relaciones de personas con figuras sagradas que también la palabra sagrada puede ser un poco occidental céntrica yo diría relaciones con seres suprahumanos para abarcar un poco las diferencias que hay me gusta que él dice lo que importa no son tanto las creencias de vuelta sino las prácticas los objetos las presencias lo que importa son las prácticas las relaciones que se establecen con estos seres suprahumanos y las historias que la gente cuenta sobre estos seres y sobre lo que le pasó en sus relaciones con estos seres entonces yo creo que debemos pensar en una definición como esta que es la que acabo de dar que es menos sistémica y cognitiva o sea no ve la religión tanto como un sistema como algo principalmente como un fenómeno principalmente cognitivo sino que enfatiza símbolos imágenes relaciones con lo sobrenatural o lo supernatural o superhumano más que decir sobrenatural porque generalmente sobrenatural implica una división entre lo natural y lo sobrenatural que para mucha gente no existe pero sí suprahumanos y me parece que hay que también enfatizar la existencia de lo que yo llamo artefactos discursivos mínimos proverbios eslogans escenas santificadoras mitologías mínimas acá estoy dialogando con la cantidad de autores argentinos que estudian la religiosidad popular digamos pequeñas frases discursivas de poco desarrollo argumentativo que no necesariamente se conectan del todo entre ellos pero que proveen las explicaciones necesarias para las personas poder encarar relaciones con los seres más que humanos por ejemplo uno escucha en Argentina entre varios devotos de santos el santo es todo para mí y la gente no profundiza mucho en eso pero ya con esa frase el santo es todo para mí nos da una idea de la relevancia de este ser suprahumano sangre inocente derramada es una frase que resume muy bien la devoción a Gauchito Gil es el más justo de los santos es otra frase que resume un poco la devoción a San la Muerte en la Argentina el más justo de los santos muestra que él se lleva a ricos y a pobres por igual entonces en vez de un tratado teológico una pequeña frase así ya nos da una idea de quién es este personaje como sangre inocente derramada qué le pasó a Gauchito Gil lo mataron era inocente su sangre viene después para ayudarnos digo estas frases una breve leyenda histórica y sobre todo los testimonios y las anécdotas tienen los fieles de cómo estos seres intervienen en su vida sirven para justificar y transmitir una devoción que es una parte muy importante de los devotos y esto digamos obviamente se aplica especialmente para la religiosidad popular la mal llamada religiosidad popular otro día hablaremos de eso pero también para una cantidad de otras relaciones que los individuos tienen con Jesús con algún santo católico con la Virgen María digamos es una relación de amor de afecto que se justifica con un par de frases y no hay un conocimiento teológico por detrás nosotros muchas veces somos los que buscamos teología cuando en realidad lo que hay es un conocimiento práctico entonces todo este conocimiento local situado práctico y mínimo pasa por debajo de nuestro radar analítico si buscamos principalmente complejos sistemas de creencias que es lo que habitualmente hacemos entonces yo creo que una visión menos institucionalizada de la religión nos permite ver la creación y difusión de creencias religiosas muy por fuera de las instituciones religiosas hay una cantidad de significados y de conceptos que circulan por fuera se crean y circulan por fuera las instituciones religiosas socialmente legitimadas en escenarios y contextos sociales muy diversos que no están necesariamente contemplados en los conceptos de iglesia secta o misticismo individual liderados por agentes laicos o seculares que no son socialmente legitimados como religiosos en grupos lábiles de existencia efímera irregular que no son iglesias que no son sectas pero que sin embargo crean creencias prácticas y experiencias religiosas permiten identificaciones religiosas y acá hay una cantidad múltiple la gente va a conferencias a seminarios a talleres a grupos de oración a santuarios populares a grupos de promeseros a grupos de devotos por fuera de iglesias por fuera de templos y en todos estos contextos y también de los medios de comunicación de la industria cultural y en las redes sociales las personas obtienen sus creencias religiosas no sólo de los templos socialmente legitimados que generalmente son los que enfatizamos en nuestros análisis y como estoy diciendo ahora no digo que no son importantes pero también deberíamos focalizar nuestra atención en todo lo que sucede por fuera de este universo religiosamente legítimo otro problema que tenemos son algunas concepciones naturalizadas acerca de lo que a veces llamamos campo religioso hacemos un uso muy poco explicitado y que ya está naturalizado de categorías como religión espiritualidad religiosidad popular curanderismo esoterismo de esta manera dividimos arbitrariamente la realidad y jerarquizamos o invisibilizamos prácticas de agentes religiosos como que pertenecen a temas diferentes cuando en realidad son parte de los mismos procesos de establecer relaciones con seres suprahumanos en grupos de distintos grados de organización y permanencia en el tiempo por ejemplo en general nosotros pensamos que el campo religioso sería el circulito rojo que incluye el catolicismo las minorías religiosas una parte de religiones populares una parte de New Age una parte de esoterismo y después hay una cantidad de fenómenos que los relegamos al campo de la salud al campo de la espiritualidad al campo de la cultura o al campo de la cultura popular y muchos de nosotros somos especialistas en alguno de estos campos de la salud de la cultura popular de la religión de la espiritualidad o de la cultura y sin embargo hay contenidos religiosos que pasan por todas estas áreas y se producen contenidos religiosos no solamente en el circulito rojo sino también en los demás círculos y generalmente la gente que estudia religión no los considera y la gente que estudia salud no considera la parte religiosa o solo muy poco la gente que estudia espiritualidad muchas veces dice no bueno pues yo estudio algo que no es religión cuando los bordes son absolutamente porosos en fin uno podría también esos círculos ubicarlos de otra forma en vez de intersectarse podría uno verlos como que se van integrando verticalmente y van creando significados religiosos desde lo más secular a lo más digamos religioso y esto también midiéndolo como los grupos que producen identificaciones religiosas hay una cantidad de grupos digamos que no producen identificaciones religiosas los mormones se identifican como mormones los católicos como católicos los evangélicos como evangélicos pero muchas veces los practicantes de religiones afro-brasileñas no se identifican como afro-umbandistas sino en una encuesta como católicos porque les da vergüenza los espiritistas muchas veces piensan que lo que ellos hacen no es religión sino que es ciencia entonces tampoco se identifican necesariamente como practicantes religiosos del espiritismo lo mismo con las religiones populares digamos entonces ¿qué pasa? si nosotros como investigadores prestamos atención solamente a los grupos que producen identificaciones religiosas nos quedamos con grupos bastante menores de los que realmente producen contenidos religiosos concluyendo entonces yo digo que hay un paradigma del monopolio católico que sería un paradigma tradicional y un paradigma de la diversidad que es el que estoy proponiendo digamos las diferencias sobre las variables que estuve viendo el monopolio católico sería sobre las creencias religiosas para el paradigma antiguo para el paradigma de la diversidad el monopolio católico solo fue sobre las creencias legítimas no sobre la totalidad de las creencias para el paradigma del monopolio católico las identidades son determinantes y las determinantes indican creencias para el paradigma de la diversidad las identidades no se relacionan necesariamente con las creencias paradigma del monopolio católico ve a la religión como un sistema el paradigma el paradigma de la diversidad se preocupa más por la religión vivida y por el conocimiento práctico que por los sistemas religiosos el paradigma del monopolio está atenta está atento a la religión institucional y el paradigma de la diversidad está muy atento a la religión extra institucional a agentes laicos o seculares grupos lábiles industria cultural internet o sea no solamente la religión institucional y el paradigma del monopolio muchas veces piensa que la religiosidad popular está determinada por lógicas o matrices culturales mientras que el paradigma de la diversidad enfatiza la acción de agentes laicos no legitimados socialmente grupos de devotos internet o sea ve personas e instancias en las cuales la religiosidad popular se produce y que no se auto perpetúa digamos por lógicas o matrices culturales que son las explicaciones que predominan dentro del paradigma del monopolio católico entonces el paradigma dominante presupone una situación anterior a la actual del monopolio católico postula una transición demasiado sencilla e inmediata de un monopolio católico o un mercado ignora los grados de regulación del mercado religioso le da demasiada importancia a las instituciones tiene una idea demasiado esencialista sobre las identidades no puede ver la creación y circulación de ideas religiosas por fuera de las instituciones incentivadas por agentes no socialmente legitimados como religiosos a través de contextos sociales diversos y grupos hábiles ignora el papel de los medios de comunicación la industria cultural y las redes sociales la creación y circulación de contenidos religiosos trabaja con supuestos de generalidad muy amplios y poco basados en los contextos nacionales se supone que en la religión en la modernidad es de tal forma y entonces en cada país esto se ve reflejado con bastante uniformidad digamos con alguna diferencia local yo propongo para finalizar como temas necesarios de estudio el examen histórico de prácticas y creencias heterodoxas aún las que se consideran magia o adivinación ya que la presencia de magos o adivinos indica la popularidad de cosmovisiones alternativas en momentos en los cuales había un supuesto monopolio católico propongo el análisis de las distintas formas de rechazo social que sufrieron y sufren las creencias religiosas no católicas esto mostraría que nuestro pluralismo actual es mucho menor de lo que creemos brindaría una atención especial a la circulación de creencias religiosas por los medios por la industria cultural y por internet y consideraría la importancia de estos agentes seculares y de los grupos lábiles que lideran grupos inestables grupos que no necesariamente permanecen mucho tiempo pero que se forman y se reconfiguran y que son importantes para que las personas aún yendo un mes dos meses tres meses adquieran ideas muy definidas acerca de cómo relacionarse con los seres supremos entonces bueno para finalizar un aviso a quien les interese estos temas y estas perspectivas pueden visitar nuestra red de estudios de la diversidad religiosa en Argentina tenemos una página en Facebook tenemos un blog bueno les agradezco mucho por la atención y reitero agradezco mucho el privilegio de haber podido participar de este congreso en su capítulo Yoracuy de vuelta a tierra que tengo en alta consideración por el interés que tengo en la diversión a la Reina María en la diversión